Lo sucedido ayer en el Congreso de los Diputados, evidentemente es un error gravísimo por parte de la oposición que al menos está intentando solventar y que además esto no hubiera influido en el cambio del resultado pero lo que sí que queda claro es cómo se está contribuyendo y se colabora diariamente con el entorno de ETA por parte del Gobierno y de los socios que lo componen y así dejamos a España completamente indefensa. Cuando pusimos a raya al terrorismo en España fue cuando fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando la justicia y cuando los principales partidos trabajaban al unísoro. El hecho de que esa EAA haya roto ese espíritu de arma y esa unidad le está dando las mayores alas. Y pensar que ahora mismo el Gobierno trabaja para Ibildu y que todo el mundo sabe lo que hay detrás de Ibildu hace que nos recuerde que ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines y es algo que lamentamos totalmente. ¡Gracias!